Hola amigos Hola, ¿cómo están? Buenos días Bueno, el día de ayer como... Hola, Miguel Hola Las chicas no estaban ayer y pues de... Problema aquí con la... ¿Cómo se llama la bebé de ayer? Ingris, Ingris Ingris, con el problema de la bebé Ingris de que necesitaban a su medicina, ¿verdad? Entonces aquí están ya, ya se compraron, se gastaron ¿Cómo dijo Roma? No, casi 400 366 Entonces, ¿cómo siguió la bebé o qué nos puede decirnos que ustedes? Pues es igual que no se le quita la fiebre y mucho se queja Ahorita se está quejando más que ayer ¿Cuántas libras pesó ya cuando nació? 4 libras pesó nada más 4 libras 4 libras pesó todavía, no ha aumentado nada Y yo hoy la llevé con una doctora de arriba y me dijo que... Ella no le ponía manos lo que ella me dijo que tengo que llevarla al hospital a que la ingresen Porque a ella le tienen que poner un aparato por el caso de curso de él 4 libras bien pequeñitas y se le miraba bien grande, yo pensé que iba a ser un patojón Pero como ella no nació a su tiempo normal Ah... Y a ella le faltó, ajá, a ella le faltó un estuario Ah... Yo soy ciativo, pues miren, guarden Pero solo le afectó un poco la vista Pero ahí está Ah... Es cierto La vista Si... No mira... No mira bien ¿A usted no lo distingue como es? Ajá, para no ¿No? Solo la chibola mira Solo se ve... Como borroso Ajá O sea que... Usted puede empañar sus ojos así como que borroso así Tiene que ser todavía sencillo Ajá Aquí dice que a esta se le tiene que dar quince gotas en la mañana y quince gotas en la noche por siete días Se le puede dar esta horita Y... Este... Ve... Quince gotas en la mañana y quince gotas en la tarde Esta es la... Y... Winazol que son... Eh... Cada... Seis gotas cada seis horas por tres días Buscame el lapicero ahí y se lo anotaste porque... Para que le entiendan más porque esas letras están como medio... Como media rara ¿Quién tiene buena letra? Yo Anotarle ahí... Este... Cada cuando le tiene que dar Le va a necesitar ustedes Porque usted está dictando Yo no puedo dictar Jejejeje Seis gotas cada... Cada seis horas por tres días Y aquí no hay una caja No, pero también Se ve que no se ve que Seis... Seis... Yo no me entiendo ni a darle Gotas... Por... ¿Qué dice ahí? Para tres días Seis gotas por tres días Seis gotas por tres días Pero... Cada... Cada seis... Cada seis horas ¿Me entiende ahí? Sí Sí Seis gotitas cada seis horas por tres días De igual... Si ella tiene ahorita... Fiebre... Se le puede dar las seis gotas de una vez Y tomar la hora y se le va dando cada seis horas Cada seis horas Cada seis horas Cada seis horas Si se le puede dar las gotas de una vez Sí, porque está bien De una vez De una vez De una vez No... Este esta... Este no es así Este no es así Estas son cinco gotas de una vez Seis gotas de una vez Si se terminan Sí Este ve... Este ve... Esta la voy a apuntar aquí Ah sí... Es el biomedicine ¿Cuál le estás anotando ahí? Este es este, este es el antiótico. ¿Eso cada cuándo va? Esa es la cerixima. Ah, sí, pero cada cuánto va. Son 15 gotas en la mañana y 15 gotas en la tarde. ¿15 gotas? Este, por 7 días. Este es su gotero. ¿15 gotas por la mañana y 15 gotas por la tarde? Por 7 días. Por 7 días. ¿15 gotas en la mañana? Este es el antiótico. Ajá, este aquí le tienes. Entonces, desde ahorita va a contar las 6 horas. Ajá, para que le dices la vieja. Entonces, quiere ver. ¿26? Son las 10, 40, pues a las 11. ¿15 gotas en la mañana y 15 gotas en la tarde por 7 días? Ajá. Por 7 días. O sea, que hoy en la tarde le tiene que dar 7 gotas. ¿Cuánto? ¿7? ¿Son cuánto hará ahí? Son 15 gotas. 15 gotas. Ajá. 15, ajá. 15 gotas. 15 en la mañana y 15 en la tarde. Bueno, ahí te han notado. El último, este, Miguel. Este son... Ahí van las gotas ya. Puedes un poquito. Lo regalas todo. Así, mira ese. Agárralo. Agárralo. Si no, se puede caer. Se lesiona. No, es que allá adentro... No, hombre, no, hombre. Soltarlo, soltarlo, soltarlo. Muchas niñas se pueden hacer. Ajá. Gracias. Y yo lo metí en lo, volví a pachario. ¿Cuántas son? 6 gotas, ¿verdad? Son 6. Ahí va una gota de más. Ahí va una gota de más, mira. Se le va a caer. Que la cuente también. Agárralo la boca. Ábrele la boca. Una. Ahí va otra. Una le queda una gotita. Dos. Dos. Agárralo la manita. Hay que comprarle suelo, fíjate. Si no toma chico. Pedialín. Para que se hidrate la bebé. ¿Ves? Mi amor. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Ni se vació, ni siquiera un poquitillo. Sí, un poquitillo. Yo les dije que ahí iban a estar. Pero no me lo quitan. No, es que yo pensé que era así de que... Ahí está. ¿Y la bolsita? ¿La bolsita? Ajá, esa ahí. Miren. Ahora la otra, la otra que tiene, la otra sí tiene que estar en hielo. Ah, ¿ese está bien? Ese. Ajá, ese. Ese que le dieron ahorita le tiene que dar a las... Doce. A las seis. A las seis horas. A las cuatro de la tarde. Otra vez. Miren pues, de aquí a unos diez minutos se le puede dar a este. Este es el antillote. Este le va a ayudar a ella. ¿Y esto para cuándo es? Este son aquí, dice... Perdón, Flor. Este es por una semana, creo yo. Dice quince gotas mañana, quince gotas noches por siete días. Así dice ahí en la receta. No tiene un horario. Lo puedes leer ahí. Entonces cada doce horas. Sí, pues cada doce horas. Cada doce horas. Esta vez. Sí, pero como vean lo que le urge ahorita es que le... Que la medicina... Entonces si le da ahorita a las diez de la... A las once de la mañana tiene que darle hasta las once de la noche. Ajá. Pero como si urge que le de. O sea que espere unos diez minutos que le haga... Que le haga efecto ese y le da... Quince minutos, señor. Sí, unos quince a diez minutos. Pero si en la receta dice en la mañana y en la noche. Ajá. Pero estamos en... ¿Sea hasta doce horas? Estamos de mañana todavía. Aunque le de ahorita a diez de la noche, hasta mañana que empiece así. No, no, no. No puede ser así. Mira, pero ahorita son las diez cuarenta y seis. Tiene que ser cada doce horas. Se nos da a las once y se lo puede hacer a las dos de la noche. Lo que pasa es que si esperamos hasta mañana, puede de que la niña ya necesita el medicamento. Sí, está bien. Ajá. Déselo ahorita a las... ¿En el nombre de Dios va? A las once déselo ahorita. A las once. A las once. A las once. ¿Cuántas gotas son? Quince. 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 Así como se lo dio Miguel. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 seis. Con tantitas así bien. Estas son cinco gotas diarias. Estas se las puedo dar ahorita en la tarde para que ella no... No importa. Este no será mi toga. Es que si se lo nota aquí, ese... Este no tiene refri, va. Ah, apuntárselo ahí, ve, que ella lo lee ahí en la receta. En español, digáse. Ajá. ¿Ya está? ¿Ya está? Mira. Sí, ahí está. ¿Abajito notárselo? Sí, ahí está. ¿Dónde está la parte del otro? Ahí está la parte del otro. Aquí viene esto. Este es polvito, miren, mamá. Ah. Ah, ese hay que hacerlo. Ah, ese hay que hacerlo. Ah, quiero ver cómo viene el... Mira, pues. Vea, es polvo. ¿Sabes una cosa? Para secar la idea. Eso, eso, ¿cuántas horas son? Son quince gotas. Por cada, por siete días. Agua fría le tienen que echar. Cuando llegue, cuando llegue los siete días, ya no le vayan a usar. Eso. Porque eso tiene un límite de tiempo. Cuentan los siete días, después ya no. Ajá. Aquí dice la manera de preparación. Ajite el frasco antes de preparar la suspensión. Dice, agregue agua fría previamente hervida hasta la marca A y agite. Ah, hasta acá. Ajá, hasta acá. Como que a la mitad. Ajá, ya dice la bajita. Hasta acá, vealá. Ajá. Ahorita que sean las once y unos diez minutos ya se van a pasar, se los mezclamos de una vez. Hay que tener una bolsa de agua pura. Ah, vaya. No, pero... Fría. Hay que hervir el agua, espérate que se enfríe. No, pero si se enfríe. A él también va. Tiene un poco de agua fría. Sí. Una bolsa de agua pura. Una bolsa de agua pura. No trae. Un pachaceta mejor. Van a comprar, se debería comprar porque siete menos. Sí. Tiene un bote de agua pura. Deja de tres o cuatro que sales. Ah, es mi mochi. Ah, sí. Este es el más caro. Este y este. No vayan a dejar pasar el tiempo de ese antibiótico porque si no no le va a hacer reacción. Miren, este son cinco gotas diarias hasta terminar y se lo puse. El único que no tiene descripción es este, pero sí. Pero está ahí en agua. Ajá, pero sí tiene que tenerlo en frío. ¿Por cuántos días? Ese es hasta terminar. ¿Hasta terminar? Cinco gotas diarias. Este sí es por siete días. Yo creo que se lo puede dar así después de que le den el antibiótico. ¿Ese es porque hace terminar? Sí, hace terminar. Ajá. ¿Y eso para qué es? Eso es para combatir la infección. Ay, 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 ay. Este es por si tiene algún parásito y este es por si tiene algún... ¿Este es para infección? Ajá. Y este es por si tiene algún parásito o algo así que le estoy dejando ahí. Sí. Sí, para las diez. Bueno. Hasta ahorita le trajimos la medicina, entonces que se lo tome y... Venga, doña. Este ya se lo dimos hasta las seis horas. Ahorita este se lo van a hacer para... Hasta las cuatro de la tarde le vayan a dar de otra vez. Cuatro de la tarde. Estamos a las once. Dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. A las cinco. ¿Dónde estamos a las once? Dos, tres horas. Dos, tres horas. Dos, tres horas. Ah, no. Aquí va a salir diez y media, va. Sí, algo así. No, no poner a las once. A las once, va. Doce, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A las seis. De la tarde. Ajá. Sí, pues son siete horas a las seis. No, 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 no. Vamos a tal valga. Va a vamos para, va. A os, dos, cuatro, tres, cinco. A las seis. Ya ves a las cinco. Son seis horas a las... Banqué la tarde. Son seis horas? Son las siete horas. Son seis horas. A menos de que empiece de las 12, ¿sí? Ajá, a las 4. De 1 a 6, de 1 a 6 son 6 horas. Por razón nunca me hace efecto la medicina, muchachos. De 1 a 6 son 6 horas. Yo siempre contaba después. De 12 a 5 son 6 horas. De 11 a 4, de 11 a 4 son 6 horas. Entonces, a las 4 de la tarde. Ya, hombre, se me chispoteó. Ya ves. Bueno, te parece que hay que saber, muchachos. Entonces, a las 4. Y es que dar medicina es... No, es que yo lo contaba así. No, así no. No se cuenta así. Se cuenta desde cuando lo vas a dar. O sea, desde ahorita que estén a las 11. Bueno. Entonces, vas a dar agua pura ahorita. Y nadie le van a dar eso, doña. No se deja preparado. No se prepara nada. Ellos sí no le vayan a fallar. Porque si le fallan. Y pierde el efecto. Es que era el día la hora. Y la noche no la... Si tiene fe en la noche no la saqué mucho. Pero si toma su pechito y todo. Sí. Y no vayan a estar sacando a la niña. A que esta enferma no la saqué. Mejor solo ahí. Muchas personas me estaban diciendo que se lo llevaron al río. Que no sé qué cosa. Y yo ni sé qué río. A mí solo me está diciendo. Ya te que. Seguro que lo enfermo. Ajá. Un niño no se tiene que... Y yo le voy a decir una cosa. Recomendación para ella es 40 días. Sí, porque tiene... O más... ¿Ecesaria? ¿Ecesaria? Sí. Entonces son tres meses. Yo le digo de qué, pero... ¿Cuántos días tienes? 17 días. Y andas caminando. Se te va a infectar esa cosa y te va a caer un tétano. Si te cae eso por andar caminando, te meteste en los ríos. Créemelo que se te va a pudrir. Ahí sí, lamentablemente, no se pasa nada. Y es que hay mucha contaminación. Mucha contaminación. Y usted no te puede estar maniando en los ríos. En los ríos no te vaya a estar maniando. Porque si la leche le va a vestir la leche a ella. No es eso. Dijemos eso. Se contamina la herida. ¿A mí? Se contamina la herida. No te vayas a meter a ningún río. Hay que cuidarse. Porque usted está joven. Está bonita. Hay que cuidarse usted y la bebé. Sí. Y es mejor si hay que... Mire, una mamá tiene que serle cuenta de que hay que aguantarse hasta que... Pero cuidarse. Hasta que ya no. Porque así me estaban diciendo... Yo ni sé qué río. Ni sé qué río. ¿Los saben saber qué río? Bien, aquí andan un río. ¿Y dónde? Dijimos. Yo no sé, ustedes saben más. Yo pues les digo, solo me están... Les digo que es lo que me dijeron. Bueno. Solamente hay que tener cuidado con la fiebre, que está bien chiquita. Pero con el... Con ese, con el... Con lo de la fiebre, sí se le tiene que ver bajar la fiebre ya. Unos diez minutos. Porque ella sí ya se lleva directo para eso. No se le tiene que ver si una vez... Constante. Como el corazón de ella, dijo la doctora, a ver que no se calienta el luz. Le cuesta respirar. El calor y el sol que hace ahora es bien fuerte, ¿no? Exponerlo así mucho. Pero el calor para ella es mejor por ser pequeño. Porque la cubadora... La cubadora es caliente. El calor para ella es mejor que el frío. Sí, limitado también el calor. No, no. El calor, así como la temperatura a estos ingredientes, está bien. Tampoco lo va a meter ahí abajo el sol. Ah, no, hombre, ahí se muere. No, no. No hace calor así, así como... No, no, no. No hace calor así, así como... Ajá. ¿Qué así grita? Sí, sí. ¿Ah? Se queja, ¿verdad? Pero de mucho se queja, ella se queja. Por eso es que me dijo la señora de la doctora de arriba, porque tenía que ir al hospital para que la metan en jugadora y que le van a poner un apagado. Cuando son así también es cuando el papá nos envuelve acá, ¿verdad? Cuando ellos necesitan en jugadora. Ah, sí, así es. O sea, que es mejor que la teniendo todo el tiempo cargada por el calor así. Para que los brazos le hagan el calor. No le hagas diciendo que está chiquita. Sí, no la mueva mucho así, suavecita, ¿sí? Porque se le puede caer la... Sí, se les arruinan los brazos. No, la mollera también. No hay que estar la sanguínea. Y es que, ay, mira, los niños están chiquititos. Sí, no están muy pequeños. No, pero mira, pues con eso, con la agencia, con eso. Primero yo. Porque esa medicina solo, esa vale como 200 y el otro vale como 160. Ahí tiene precio. Esa es medicina, la fuimos a comprar ahí en una buena farmacia, ¿no? Así de... Sí.